El joven Esteban Sánchez de 23 años se encontraba en el municipio de Bello haciendo uno de los recorridos de mensajería para la empresa de encomiendas en la que laboraba cuando fue atacado a bala por delincuentes. Según las autoridades era inocente y fue asesinado solo por las confrontaciones armadas del barrio al que llegó. Varios proyectiles cerca de su rostro en el cual desafortunadamente falleció atendido en el hospital de Rosalpi y lamentamos los hechos porque aparentemente de acuerdo a información de la MEVAL estos hechos son aislados al conflicto. Horas después en otro sector de Bello fue asesinado Juan Camilo Mesa Quirós de 24 años quien al parecer era un ex integrante de la banda conocida como Nikia Camacol. Se movilizaba en un taxi con su compañera sentimental cuando recibieron varios disparos. Con arma de fuego recibe cinco impactos a la altura del rostro, ocasionando la muerte de manera inmediata. Todo es materia de investigación, o sea aparentemente era una persona que pertenecía al grupo de Camacol y que había sido retirado de esta estructura desde hace mucho tiempo. Esta madrugada fue asesinado otro hombre en Bello y así serían 50 los homicidios en lo que va corrido del año en este municipio. En Medellín otros dos hombres fueron atacados a bala en el corregimiento de Alta Vista y Belén Rincón. Son capturados tres sujetos los cuales huyen del sitio donde se cometió el hecho, se esconden en unas residencias y son capturados a los cuales se les encauta un fusil y una pistola y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Así en la capital antioqueña, según el sistema de seguridad y convivencia, ya se han presentado 240 muertes violentas en 2019.